Cuando te dicen que hoy toca un examen y no has estudiado ni verga Pero justo te dicen que es un examen de educación física Suspos que dan gusto Mijo pausale al juego y ven a comer con tu familia He dicho más de ocho mil veces que un juego en línea no posee pausa Te he dicho que vengas a comer o te viene la correa Se la gano por puto En ese día me puse de loco Soy tu novia y nunca me compras flores Nunca me dijiste que eras una florista ¿Y cómo son las noticias en tu país? Pues, encontraron a alumno teniendo relaciones sexuales en un colegio Estudiante estaba con la mamá de un compañero dentro de un aula Musa, aquí hay más para ti, interesosa Toma Hey nena, hola, te amo, ¿quieres pasar el rato esta noche? Tranquilo ¿Estás enojada? Real No hay igual Sin ojo Sí, por favor Claro que estoy cambiada, tranquilo Vete al diablo, Uma, vete al diablo, Musa Cuando no te dejan ver a tus hijos y eres recontrafeo Marta, abrime la puerta que también deseo ver a mis hijos Cuando no contentas y amadas de tu madre y menos los whatsapp que te mandaron Señor, ¿qué pasó aquí? Pues, valió verga, no estás viendo, pues Esto se va a poner feo Cuando el profesor te dice que debes mejorar tu letra, pero tú empiezas a entregar las tareas impresas Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas Tenemos tecnología Cuando tu mamá va a buscar por tu libreta de notas, pero habías estado jugando en línea con tus amigos Oye, mi amigo, me casas la pelota, por favor ¿Cuánto tienes que decir en la cura a tu enfermedad o comprarte un nuevo juego? ¿Qué lindo eres? Muchas gracias Yo no acepto besos de las sucias chicas de 3D ¿Qué mierda te pasa? Soy tu madre Esto se va a poner feo He estado pensando, si tú lo llegas a hacer con quien amas, perderás la vida, pero Mientras sea conmigo, no habrá problemas si lo hacemos, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Cuando le robabas los cultivos y los objetos a los aldeanos, pero los protegías de los zombies Los creepers se araña por la noche Eres cruel, pero justo Cuando estás en el aeropuerto y el feedlice antinarcótico se te queda viendo ¿Ana quieres ser mi novia? No sabes cuánto quería que me lo preguntaras No, no quiero ser tu novia, pedazo de basura Vete a la mierda y ojalá te caiga el pito ¿Sabes? Ser rechazado hace más fuerte a un hombre Y si es incapaz de reírse de ello, no podrá cumplir con sus obligaciones como un hombre ¿Me veo gorda con este vestido, amor? A ver, ¿me veo calvo con esta corbata? Pero si tú eres calvo Exacto La verdad, las cosas como son Detrás de escena de Kimetsu no Yaiba Rui Eh, chicos, ¿están listos para la escena de la decapitación? Inosuke Somos el equipo fanservices Sanama Trabajé duro para conseguir esto, será mejor que lo disfrutes Kaigaku Ey, no te regresa Makomo Él debe tener las alturas Kiryu Recuerda, ya no puedes sentir nada porque ya estás muerto Sabido Ese sube este tober si eres hombre En el pasillo Director Lezucos 1, 2 y 4 por favor Al set número 6 Da mi giro Abran paso a mis hermanas Uy, ya Black, retírate que yo te ocuparé de todo esto Pero Ruby, estás exhausto, sabido te destrozar Sí, pero tengo un secreto Haz un medio claro y poderoso afrodisíate Te veré mañana, Black Black, eso fue asombroso Espero que los chicos no hayan oído Vaya, vaya Noelle, que bueno que no te enamoraste de ningún plebeyo Para no avergonzar a la casa silva Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Cuando tu amigo que no lee manda te cuenta sus teorías No te rías Hola Porque me hablo en mal momento Ahora me voy a tener que jalarme y la pensando en ti Hace dos días fui al entierro del padre de una amiga mía Según la religión de ellos Llevan al cementerio una bruja para saber cómo iba a ser el próximo y morir Una vez allí la bruja se concentró y dijo que el primero que saliera del cementerio iba a morir esta semana Y aquí estamos todavía todos Hemos pedido pizza, refresco y café Hay gente jugando dominó Arjederes y damas y madillas ha salido del cementerio No siquiera la hija de puta bruja Se saboreó a la suerte a todas las noches Se ligó a las tres lones Se ligó a la suerte Ya se aseguró a la puerta Copanchiro se está garchando a todas Mira ahí vienen los nuevos animes de la temporada Genial no MNF La verdad prefiero seguir viendo a mi preta Es el mejor anime del año ¿No crees? Yo quería ser como usted Yo quería que seas mejor que yo ¿Cómo se suponía que fuera ser ama? ¿Sama? Ok Entonces dame el rinengar Cuando estás haciendo con el diablo para ser millonaria y de repente gritas Yo os digo Vístete Si no las quisiste así No las busques cuando estén así No las busques a los últimos años ¡Suscríbete!